¿Te han preguntado cuáles son las muertes más estúpidas que puede haber en este mundo? Pues ni científicos ni doctores les han traído la respuesta, ni siquiera el mismísimo David Ramírez Bueno, pues hola queridos y hermosos seguidores de esta página Ahora mismo me encuentro con Christian que está muy mambado, a ver ponte a posar Hace ya más de un año intenté de hacer un video, según yo, muy genial Pero antes estaba todo wey, estaba algo menso, bueno no algo, estaba todo menso Y ese video lo borré, y ya no van a saber de él nunca más Pero como ya dije, hoy señoras y señores les traemos Las muertes más estúpidas Papi, ¿puedo la mano al jive? Si hijo, claro, ¿por qué no? ¡Agué, Evo! Mira hijo, hasta te traje las cosas para... ¡Bruh! Hago otra ¡Ah, genial Evo! Sí, todo lo encontrar Oye, pero ten cuidado con esa estúpida cáscara de plátano Ah, ¿qué? ¡Bruh! 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 Ay, hermano, me encuentro muy mal. Creo que el pozole que nos comimos con doña Pedro esa noche me hizo daño. ¿Qué crees que me pueda ayudar? Tómate despacias, está en el baño. Vas a ver que todo va a terminar fácil. ¿Seguro? Ok, deja, voy a ver. Ay, maldita mía, pelos. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.